muy buenas tardes vamos a empezar en este taller gestión de equipos de alto rendimiento donde vamos en primer lugar a ver qué cosa podemos hacer para utilizar herramientas metodologías para poder hacer todo este este proyecto de desarrollar actividades tareas proyectos programas en un equipo a ver quisiera por favor alguien de ustedes una voluntaria un voluntario si puede leer los objetivos a ver leslie objetivos brindar a los participantes metodologías y herramientas prácticas para aplicarlas en el ámbito de sus competencias con el que tendrán aumentar su productividad sin descuidar aspectos humanos y la ética profesional que deben conservar ya muchas gracias y ahí te detuviste porque hay un error de semántica gracias disculpa lo tengo en el correctivo por ahí también veo una una mano levantada queríamos como este es participativo por favor había una mano levantada de yo disculpe como no los conozco a todos pónganme en su en su chat por favor o sea en el nombre que tienen saben cómo renombrarse como desean que los llame no porque algunos prefieren que les llame con su título doctor ingeniero o su nombre por favor pónganme ahí porque yo solo voy a llamar por el nombre que tienen ahí puesto ya entonces acá veo presentes en estos momentos si no los saludamos y de paso que los saludamos y ahí ya los conozco muy bien empecemos por favor con alexandra si me puede decir su el cargo que desempeña y que les gustaría obtener en este taller alexandra podría abrir su micrófono alexandra a ya no puede hablar alexanda disculpa alexanda gracias por estar ya no se preocupe catalina garcía por favor si se podía presentar cómo está buenas tardes bueno estoy en el área de administración como contadora y bueno estoy aquí en la reunión para poder seguir aprendiendo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias jampier hola jampier buenas buenas podría presentarse por favor y que le gustaría que le que esperaría a ustedes de taller que le llama la atención y que no le llama la atención en primer lugar en qué área trabaja ya en piel yo trabajo en la área de logística lo que esperaría de este taller que le gustaría que mejore por ejemplo en las relaciones con sus compañeros y que puedan hacer mejores equipos ya no se preocupen así todavía no no tienen una idea clara lo van a ir se van a ir van a irlos viendo conforme vayamos avanzando en el taller pero la idea es formar equipos de alto rendimiento formar equipos que puedan trabajar en forma cooperativa que pueda generar un darse un clima de comunicación, confianza y respeto entre los integrantes de los equipos. Leslie, por favor, ¿podría indicarnos qué expectativas tendría de este taller? Poder mejorar el trabajo en equipo, ¿no? Trabajar todos sincronizados y para lograr los objetivos que la facultad tenga. Perfecto. Muchísimas gracias. Claro, lograr, ¿no? El que menos, cuando uno dice, a ver, trabajo en equipo, piensa en logros, ¿no? ¿Qué cosas que van a lograr? Porque además también tiene que haber evidencias, ¿no? Yo cómo sé que este equipo es bueno. Es por las evidencias de lo que ha hecho, por el historial, ¿no? Y eso genera una reputación. Ya si uno usa métodos modernos, uno usa la evaluación y entonces lo califica. Es igual como los hoteles, ¿no? Los hoteles, uno dice, son de tres estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas. Y eso ya me está diciendo qué cosa va a obtener este hotel. Igual, no tenemos nosotros en las personas algún método para ver si es un profesional cinco estrellas o es un profesional tres estrellas, ¿no? Eso generalmente se lo deja uno a los, a los personal de recursos humanos, pero como no hay una integración, tal vez yo tengo el desempeño que me evaluaron a mí en mi empresa, pero como eso nadie lo compartió, cuando voy a otra nueva empresa, tienen otra vez que evaluarlo. Ahí también hay algo de ineficiencia, ¿no? Se pierde mucho, mucho tiempo, esfuerzo para poder evaluar a las personas. Y cuando las personas somos como en el caso de salud, ¿no? En salud ya es hasta una ley que tiene que haber una historia clínica de salud. Desde que nazco yo tengo que tener una historia clínica. Qué enfermedades tuve, a qué soy alérgico, pero no lo tenemos en recursos humanos, ¿no? En recursos humanos debería haber algo parecido, debería haber, yo entro a una base de datos y sé cuáles son las capacidades y competencias de un profesional. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que tenemos que construirlo cada uno en su institución por el momento, alguien me puede decir, pero existe LinkedIn, pero LinkedIn no me da el detalle, ¿no? Bien, por favor, se identifica, buenas tardes, Margarita Flor Castrejón, si me puede identificar su grado o título con el que desea que los llame, con qué área está trabajando y qué expectativas tendría de este taller. Margarita, por favor. Bien. Buenas tardes, doctor. Soy Margarita Flor, soy egresada de la carrera de administración de empresa. Y bueno, pues, este, escuchando, aún no lo tengo muy, muy certero lo que de repente pueda ser un proyecto, pero sí, este, mi, mi anhelo siempre es, ha sido de repente, este, emerger en lo que es una ONG. Ah, excelente. Bueno, Margarita me está dando ya algo más de lo que le pedí, pero muy bien, me parece muy bien. Gracias, Margarita, porque tú ya me estás dando algo que después les voy a preguntar. ¿Qué les gustaría hacer? ¿No? ¿Qué les gustaría hacer? Aparte de estar trabajando, ¿qué les gustaría hacer? Si ustedes le dijesen, bueno, ustedes van a trabajar cuatro días a la semana en la universidad y van a tener tres días para su descanso, recreación, pero les quedaría un día. ¿Qué harían con ese día adicional, no? ¿Qué harían con ese viernes, por ejemplo, para ustedes? No, ahí ya no estamos hablando de la facultad, ¿no? Ahí ya estaríamos hablando de ustedes. Y muchos, como Margarita, eligen un emprendimiento. ¿Qué les gustaría hacer? ¿Una ONG? ¿Una organización? ¿Una empresa? ¿Un restaurante? Ah, por ahí alguien dice, no, yo quiero un restaurante, o yo quiero hacer un taller de confecciones. ¿Por qué no, no? Entonces, eso también me gustaría identificar en ustedes. ¿Qué les gustaría hacer si tuviesen la mitad del tiempo para desarrollar algo personal, algo propietario? O propietario entre cada uno de ustedes, o que armen un equipo, o armen una empresa, o harían, ¿no? Aquí es que es el momento de también de pensar y dejar volar a la imaginación, ¿ah? No, por favor, no vean el vaso medio vacío, vean lo medio lleno. Que ustedes van a tener el tiempo, van a tener los recursos económicos, y van a tener el apoyo de sus amigos, de sus familiares, de la facultad, para que ustedes logren esos deseos, esos emprendimientos. Y tal vez alguno va a decir un emprendimiento que también se pueda hacer con la misma facultad, ¿no? ¿Y por qué no? Entonces, muchas gracias, Margarita. Por favor. Ya, gracias. Mari Carmen Matos, podría darnos también saludo, presentarse, y decirnos qué les gustaría. Sí, buenas tardes con todos. Trabajo en las direcciones de escuela, y comparto lo que comentó mi compañera Leslie, ¿no? Que este taller nos sirve como para poder trabajar en equipo, mejorar el resultado de nuestro trabajo en equipo, y aprender de repente nuevas técnicas, en base a la información que manejamos, ¿no? En cuanto al orden, en cuanto a poder clasificar, y poder de repente, como le digo, afianzar, ¿no? El trabajo en equipo. No realizar un trabajo en grupo, sino realizar un trabajo en equipo. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Usted ha hecho una frase muy, muy interesante. Una cosa es trabajar en grupo, y otra cosa es trabajar en equipo. Es diferente. Exacto. Exacto. En grupo nos juntamos, y decimos vamos a hacer esto, y lo hacemos, ¿no? Pero en equipo, el equipo es como una maquinaria, que se tiene que amoldar, se tiene que pulir, tiene que haber engranajes entre ellos, eso es equipo, ¿no? Un equipo de fútbol es un equipo. Un grupo, y si le digo a unos amigos de la promoción, oye, vamos a jugar un partido de fulbito. Ahí estamos agrupándonos para hacerlo. Pero si ya les digo a ellos, ¿y qué tal si nos preparamos para intervenir en el campeonato? Ahí ya estoy proponiendo que ese grupo se convierta en equipo. Muy bien, muchísimas gracias, Mari Carmen. Noelia, por favor, ¿podría participar, Noelia? ¿Me escucha, Noelia? No, no son totales, combina los ejercicios de la vitamina C en sí, y la vitamina C, solo fortalece a su sistema. Ya parece que su micrófono, Noelia, no está muy bien. Hay alguien que está puesto como proyección social. ¿Podría identificarse, por favor? Buenas tardes con todos. Sí, mi nombre es Carmen Guzmán. Estoy en el área de proyección social. Y bueno, viendo al tema, muy importante la participación de nuestra compañera Mari Carmen. En realidad es como definición importante cuando hablamos de trabajo en equipo. Y simplemente la definición está muy cerca y simplemente a ello también es muy importante poder manejar la parte humana. Tener esos lazos también que yo creo que eso influye a que cualquier trabajo que hagamos en conjunto, manejando la parte humana, también nos ayuda a enfrentar mejores y lograr objetivos. Sea en un centro de trabajo, sea en un proyecto personal que alguien tenga. Eso ayuda mucho y nos da bastante facilidad que nos podamos unir más y trabajarlo así como se dice en equipo. Excelente, muchas gracias. Saludos, Carmen. No sabía que estaba ahí. Muy bien. Me parece importante lo que están diciendo ustedes. Y hay alguien que está como user CPG. ¿Podría identificarse, por favor? Está como user E-C-P-G. Me imagino que debe ser de la escuela de petróleo y de gas natural, ¿no? Ah, está sin... Parece que no tiene activado el micrófono. Bueno. Yesenia Torrel Linares, ¿podría también saludar, identificarse y decirnos cuáles son sus expectativas? Buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Yesenia. Trabajo en la unidad de posgrado de la FIP. Y bueno, este... Muy ansiosa, ¿no? De aprender en este curso para así poder mejorar la productividad, ¿no? Mi productividad en la oficina, para el bien de la facultad y bienestar personal para mí, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Yesenia. ¿Hay alguien que está como ZoomUni123? ¿Podría identificarse, por favor? Buenas tardes con todos. Disculpe, mi nombre es Argentina Valdivia. Trabajo en la Secretaría de la Facultad. Abarco con Secretaría, grado de titulo y la unidad de investigación. Estas son las tres áreas que trabajo. No le escuché bien su nombre. ¿Podría repetírmelo, por favor? Vicentina Valdivia. Ya, como no sube su... Bueno, no sube su... Valdivia. Su nombre, no le escuché. ¿Puede repetirlo? Vicentina Valdivia. Lo que pasa es que me diste en el libro. Vicentina, ¿no? Sí. Ya. Bienvenida, Vicentina. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que no haya participado o que quiera reforzar algo de lo que han dicho sus compañeros? Queda pendiente, hay un user ECPG. Ya, yo les agradecería que cada uno de ustedes ponga, por favor, su nombre en el momento que ingresa, porque yo también voy a... Vamos a pasar lista de las personas que están participando. ¿De acuerdo? Entonces estoy captando la imagen de los participantes y yo les voy a tener que entregar casualmente al decanato la información de participación de ustedes. No por temas de control, ¿no? Sino más que nada por temas de participación. Porque yo sé a ver quiénes han participado para mandarle más material, para llamarlos, contactarme, conversar y saber si estuvo presente o no, me indica que si escuchó lo que se trató en la clase, ¿no? Por otro lado, como le digo, considero como que esto es un taller participativo. Todos aprendemos y enseñamos porque ese es el esquema moderno. Ya hasta en niveles de educación se usa el esquema, por ejemplo, ustedes conocen ya lo que le llaman el aula invertida. Aula invertida, no sé si alguno de ustedes conoce para también... A ver, levanten su manito para que sea participativo. Solo levanten la mano nada más, a ver. Levanten la manito ahí o el check o el... Bien, los que saben qué cosa es un aula invertida. Ya bueno, no veo manitos levantadas. Aula invertida es un procedimiento de aprendizaje donde el docente crea un reto, ¿no? Deja algo de investigación, por ejemplo, y le da las pautas antes de la clase, generalmente tiene que ser unos días antes, para que los estudiantes se agrupen o individualmente puedan investigar sobre el tema. Y cuando viene la clase, yo ya tengo que... Estoy seguro de que los estudiantes ya han leído sobre qué se trata, han hecho algún trabajo entre ellos, y solo yo le doy un monitoreo de recalcar de qué se trata el taller o la clase por unos 7 a 15 minutos, y el resto es participativo. El resto es crear equipos de trabajo, usar la gamificación, o sea, aprendizaje basado en juegos, crear grupos de discusión, crear alguna tarea, pero orientada a saber que los estudiantes, los participantes, entendieron en primer lugar de qué se trata, y no solo leyeron, o sea, no solo tener la parte cognitiva, sino además también entendieron cómo aplicarla, y en muchos casos se hacen ejercicios para que se pueda aplicar. Nosotros, en realidad, a estas técnicas también que usamos, donde la clase se hace adecuada al grupo, yo no les voy a traer problemas de otras empresas, de otras organizaciones, porque esta no es una clase, este es un taller participativo, donde los problemas que ustedes tienen, o los retos que ustedes tienen, los vamos a listar, y vamos a decir, estos son la lista de problemas, por aquí hay una posible lista de soluciones, y luego ver cómo podemos hacer para implementar esas soluciones. Entonces, es más proactivo. Aquí no van a tener el caso de una empresa, de una universidad, que pasó tal cosa, ¿qué harían? No, aquí tenemos que ser más prácticos. Aquí vamos a traer los problemas que ya tienen ustedes. Yo no los conozco, pero les voy a dar un dato. El 70 o 80% de los problemas que tienen las organizaciones son parecidos, porque hay que ir a la raíz del problema, y a veces la raíz del problema no es el problema en sí, sino es las personas que están detrás, los procedimientos que están detrás, la parte de normatividad, y en muchos casos, a veces la misma normatividad te encasilla, y no te da lugar a que puedas tener soluciones. Entonces, es ahí donde los hacedores de política son los que tienen que actuar, tener experiencia, porque si no tienen experiencia, van a dar dispositivos, decretos, simplemente por cumplir. Entonces, es ahí donde viene este proceso del trabajo en equipo que debe tener todo líder para poder detectar cuáles son los problemas, quién puede aportar a la solución, y solucionarlo. De ahí, lógicamente, hay que conseguir los recursos y muchas otras cosas, ¿no? Yo justo estos días estoy viendo una serie en Netflix que es New Amsterdam, de un hospital. Y si se concentran ustedes en los retos que hay, un director entra y dice, bueno, ya, ¿qué cosa quieren ustedes hacer para cambiar? Le da la opción, ¿no? A los médicos, a todos los participantes, a administrativos, enfermeras, para que digan qué le gustaría que cambie. Y él, si es que veía que era aplicable, decía, aceptado. Y le dio, le dio para que hagan muchos cambios. Algunos de los cambios no eran correctos. Y él tuvo que reconocer y ver de cambiar el timón. Pero de eso se trata, ¿no? Como dice, ¿no? El que nunca se equivoca es aquel que nunca hace nada. Si nosotros hacemos, lo más probable es que algunas cosas salgan mal, ¿no? Pero en el camino se pueden ir corrigiendo. Y si finalmente no se puede corregir y tengo que regresar otra vez al inicio, hay que hacerlo, pero algo hemos aprendido. Yo tengo un dicho que dice, el peor de los fracasos es aquel que no te deja una enseñanza. Porque ese fue fracaso, fracaso, ¿no? Porque si yo fracasé en una empresa, pero aprendí qué debo hacer y qué no debo hacer. La próxima, ya yo sé por dónde no ir. Y la idea es intentarlo nuevamente, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver mucho con el estado de ánimo de ustedes, con esa actitud que deben tener ustedes para poder lograr este tipo de retos, de cambios, ¿no? Entonces, acá sí, efectivamente, disculpan el Eji, pero acá lo quise modificar el guía y tuve un tema, no de caligrafía, sino de horrografía. con lo que obtendrá, podrán, acá es, con lo que podrán, ¿qué? Duérmete un rato. Podrán aumentar su utilidad sin destinar aspectos. está así mucho hasta abajo. Sí, ¿cómo? Ya, sus micrófonos podrían cerrar. Ya, a ver, entonces, vamos a ver, sí, ya está todos los micrófonos cerrados, gracias. No, entonces, metodologías y herramientas, ¿ustedes creen que son útiles las metodologías? Ustedes me dirán, pero no se aplican a todo. Hay muchas herramientas útiles, hay muchas metodologías útiles, vamos a ver alguna de ellas que nos pueda ayudar a resolver ciertos problemas y van a ver que sí se puede aplicar para muchos casos. Mire, algo simpático e importante, yo en el 2017 tuve la la grata experiencia de que me convoquen para ser un facilitador de la OIT para un programa que se llama SCORE, que se lo voy a mostrar también en otra clase, pero es muy interesante porque el SCORE es un programa, su nombre en inglés es Sustainable, Cooperative and Responsable Enterprises, o sea, sostenibles, cooperativas y responsables, las organizaciones como deben ser. Y tiene cinco módulos, pero a donde voy que la OIT dice, te vamos a enseñar 35 herramientas para que tú puedas mejorar tu productividad, la calidad de lo que estás haciendo, mejorar el rendimiento de las personas, enfocarse al tema de la seguridad y salud en el trabajo y lo más importante, herramientas de comunicación, comunicación y respeto, cooperación, comunicación y respeto en la organización. No, porque lo que tal vez, como dice, no, es como en el caso de la, de una casa, si yo voy, saco hielo de la nevera, uso todo el hielo, pero no pongo agua para que se vuelva a hacer hielo, no estoy siendo responsable, no, porque la idea es de que yo use las cosas, pero después las deje como las quisiera encontrar. Entonces, detalles como eso hacen que uno se dé cuenta si uno está actuando en forma responsable o no, no, inclusive yo hasta, gracias a ese programa yo me propuse muchas metas que las he venido cumpliendo ya hace cuatro años, una inclusive es hasta lavar la vajilla que yo uso, entonces no dejo que otro la lave, yo voy y yo mismo la lavo, no, pero más que nada por un tema de responsabilidad, no, porque si uno se acostumbra a lo que yo ensucie, yo lo lo limpio, creo que eso le da también una una mentalidad diferente. Entonces, creo que en detalles como esos uno empieza a formarse, entonces yo los invito a que ustedes también se hagan una lista de nuevos hábitos que van a poder cultivar para que ustedes puedan tener una 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 vida, una imagen más sostenible, porque porque hemos no es porque las Naciones Unidas se le ha ocurrido hablar del desarrollo sostenible, no, lo que pasa es de que el mundo se ha convulsionado tanto, ha crecido tanto, que si no tenemos una una cultura de sostenibilidad, lamentablemente el planeta puede colapsar, y eso yo creo que ustedes lo ven en películas, lo ven en artículos, el riesgo que corre la humanidad en todo, inclusive se habla del COVID ahora y el COVID para muchos en particular yo también del 100% no es natural, hay muchos que están poniendo manos interesadas en crear el caos para que ellos después te puedan vender la medicina, la solución y hagan dinero, ¿no? Pero en general, en general a nivel mundial yo creo que esta este esquema, este modelo de sostenibilidad es necesario y es por eso que este tipo de talleres en las instituciones es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes son casualmente las personas que tocan los procesos más importantes no tienen que ser el decano no tienen que ser el director de la escuela pero ustedes son los que están con los problemas del día a día ustedes son los que manejan desde el archivo los requerimientos la aplicación de las resoluciones y todo eso ¿no? Ustedes son los que lo hacen y al hacerlo ustedes mismos se pueden dar cuenta que pueda hacerse de una forma mejor y lo más lógico es que lo sugieran muchas veces ahí viene hablando si hablamos de liderazgo a veces el líder no es una persona que se presta para ello ¿no? entonces ahí vamos a diferenciar también así como hemos hecho una diferencia que una cosa es grupo y otra cosa es equipo una cosa es jefe y otra cosa es líder un jefe trata de cumplir lo que tiene que hacer un líder trata de lograr el bienestar y la mejora continua de su equipo entonces generalmente los jefes dirigen grupos y los líderes dirigen equipos y eso es algo muy muy importante que debemos tener en cuenta bien entonces acá vamos a a continuar con este tema yo voy a empezar en esta en esta parte un poco hablando del desarrollo personal ¿por qué? porque son las personas las que hacen los cambios son las personas las que se equivocan o las que aciertan no somos nosotros casualmente los que podemos hacer que una organización crezca o no crezca entonces en este sentido cuando uno habla de organizaciones inteligentes y se habla mucho de organizaciones inteligentes son aquellas que tienen un equipo que tienen un rumbo llámese plan estratégico llámese plan quinquenal llámese como guste pero tienen un plan se ha planeado a dónde llegar y tiene muy claro qué cosa es la gestión del cambio y ahí viene algo muy importante ¿no? el cambio para muchos el cambio para ustedes puede significar una cosa para otros puede significar otra cosa pero el cambio en realidad es pasar de un nivel a otro nivel el cambio no te asegura una mejora el cambio siempre se va a dar pero de nosotros depende que ese cambio sea una mejora o sea que pase a un mejor nivel y eso es lo importante que nosotros sepamos a dónde queremos llegar y en este caso ¿no? hay un dicho que siempre muchas veces lo habrán escuchado se le atribuye a Albert Einstein si buscas resultados diferentes no hagas siempre lo mismo ¿no? si yo me estoy levantando y haciendo lo mismo que hice ayer y antes de ayer y algo así se van a dar cuenta que en realidad yo estoy vegetando no estoy desarrollándome creciendo y yo creo que ese es algo que muchos deberíamos tener como meta ¿no? luego hay un un dicho que dice ¿no? aprender requiere energía a ver sin que se ofendan y que esto parezca una escuelita podrían ustedes repetir si quieren con el micrófono cerrado repítanselo entre ustedes que nadie lo escuche si gustan aprender requiere energía ya repítanselo aunque sea en la mente ahora yo les diría lo han dicho lo suficiente con la suficiente energía denle un poquito más de volumen pónganle un poquito más de énfasis nadie lo está mirando hagan un gesto con las manos y digan aprender requiere energía ustedes mismos díganselo y se van a dar cuenta que como hasta el cerebro empieza como a oxigenarse y se van a dar cuenta que hasta se ponen ustedes más activos más en posición de aprendizaje de querer ver qué nuevo pueden hacer y díganlo un poquito más fuerte ahora entonces cuando ustedes han hecho esto y lo digan con la energía que puedan hacer esa es la energía que ustedes le van a poder poner al aprendizaje que ustedes van a tener en estas horas entonces cuando uno habla de una empresa por ejemplo y en este caso empresa es un grupo de personas constituidas que parecido una organización se van a dar cuenta que en realidad entre una empresa y la facultad de petróleo de la uni no hay mucha diferencia la única diferencia es que uno se orienta a generar dinero y la otra se orienta a cumplir con las normas que le han dado de qué es lo que debe hacer la facultad en la universidad pero si ustedes se ponen a pensar en realidad también las facultades tienen recursos propios y la uni casi la mitad del presupuesto es presupuesto público y casi la mitad es recursos propios por ahí hasta que inclusive hay una mina que se maneja la renta que da al alquiler del espacio del metro que está ahí más al norte o sea tiene que haber y tienen que gestionarla entonces parte tienen que pensar como empresa también si proyección social dice vamos a hacer un curso y vamos a cobrar precios de sostenibilidad y vamos a cobrar tanto tienen que también ser eficientes tienen que actuar como empresa no van a cobrar menos de los costos no pueden cobrar para que queden tas con tas lo que les cuesta eso es lo que ustedes invierten y cobran un certificado pues simbólico y eso es lo que va a costar el curso entonces pero hay que pensar hay que tener el pensamiento empresarial no entonces una empresa es un equipo también y es un todo y cada ese todo tiene muchas partes que lo conforman igual que una facultad no es cierto la facultad tiene también las escuelas posgrado investigación proyección social etcétera es un todo pero también tiene partes internas la parte administrativa la logística entonces cuando uno habla de equipos de alto rendimiento es poder articular todos estos elementos y entre todos que se conozcan también porque una de las cosas que a veces ocurre en las organizaciones es que no saben qué está haciendo la otra persona hay una eso también lo deben conocer mucho en estos videos que a veces pasan sobre Miguel Ángel Cornejo o Yokei Kenji o muchos otros que hablan acerca de estos temas de empresa desarrollo equipo ¿no? el estos estos retos que se tienen casualmente a nivel de equipos de alto rendimiento este ejemplo clásico que les digo es se encuentran en una construcción se está construyendo un edificio y hay tres obreros a uno le preguntan ¿qué estás haciendo? le dicen poniendo ladrillos para construir la pared y al otro le dicen ¿qué estás haciendo? ah bueno estamos construyendo un edificio de 20 pisos y yo estoy encargado de esta pared en el primer piso a otro le preguntan ¿qué estás haciendo? estoy fue parte del equipo de construcción de la biblioteca más grande del país ¿en qué varía los tres? es el nivel de involucración que tiene cada uno uno simplemente le dijeron pon ladrillos acá tantos metros de ladrillo y no le interesó nada más el otro al menos se interesó oye ¿y para qué estamos haciendo esto? ¿no? para hacer un edificio pero otro preguntó además ¿a qué se va a dedicar el edificio? mirar hacia adelante más a largo plazo y le digo que esa es la diferencia entre todos nosotros como dice no hay un dicho que dice apunta al sol tal vez no llegues pero vas a llegar más lejos de lo que nunca te has imaginado y eso es lo que tenemos que nosotros estar pensando ¿no? cuando uno hablamos de un equipo ¿no? y en este caso ¿no? esto no me lo voy a concentrar se lo voy a pasar pero es como un ejemplo para no concentrarnos en pequeños detalles qué cosa es la síntesis y qué es el resumen eso tómelo como un ejercicio y vean si ustedes sabían estas diferencias voy a pasar también acá Peter Dracker por ejemplo Peter Dracker es un gran pensador un emprendedor innovador Peter Dracker hace ya muchos años que él preveyó mucho de lo que está pasando ahora acerca de las sociedades del conocimiento y ahora ¿cómo estamos? ahora ustedes por ejemplo muchos de ustedes dirán oye qué casualidad yo estaba buscando una cartera y justo me llega una oferta de una cartera no es casualidad no es casualidad porque si ustedes le comentaron a una amiga oye ¿sabes cuánto vale una cartera? ¿qué cartera me recomiendan? eso ya lo metieron a una base de datos y como ellos venden publicidad y todo esto ya saben que ustedes están buscando una cartera y lo primero que van a hacer es ponerle un aviso de una cartera si yo quiero estudiar y alguien está preguntando oye ¿dónde puedo aprender algo sobre transformación digital? o sorpresa casi inmediatamente por ahí le está llegando información de talleres de transformación digital o sea en realidad como le digo ¿no? estamos entrando a una era ya no solo del conocimiento estamos llegando a una era que se le llama la era de la generación de valor ya eso siempre hemos estado pero ahora ya las facilidades que hay se prestan hay un tipo de organizaciones que lo vamos a describir más adelante que le llaman las DAO D-A-O es Distribute Autonomous Organization imagínense que nosotros decidamos poner una academia virtual pero no vamos a hacer una empresa hacemos una DAO si es que alguien dice bueno tengo esta oportunidad de editar un curso al colegio de ingenieros ¿quién sabe de gestión? ¿quién sabe de logística? ¿quién sabe de transformación digital? necesito para poder armar un equipo basta con que ustedes se inscriban se registren eso ya se convierte en un contrato ahí hablamos ya de los smart contracts contratos inteligentes que no es necesario ir a un abogado nada simplemente si yo estoy en esta comunidad es porque yo ya soy responsable de lo que yo hago me van sé que me van me pueden calificar y si yo fallo ¿qué va a pasar? que yo voy a perder puntos me voy a ir degradando en la comunidad ahí les voy a háganme acordar por favor hay una serie Black Mirror Black Mirror en Netflix que habla pues uno de los capítulos de un momento en el cual todos estaban calificados yo apenas te veía te podía mirar si tú me trataste bien o no me trataste bien te califico en ese momento entonces habían del 1 al 5 digamos los ciudadanos y los ciudadanos de más de 4 eran ciudadanos de prestigio pero aún así los ciudadanos de más de 4.2 eran ciudadanos de prestigio además sujetos a ciertos créditos y a ciertos beneficios y una chica que estaba en el 4.2 casi al límite y tenía que irse a otra ciudad porque era la boda de su amiga y la chica desesperada llega llega tarde y no había hecho las reservas del caso y ella empieza a reclamar y cuando empieza a reclamar reclamó de una forma tan airada que la misma dependienta del counter la calificó le quitó puntos y la puso por debajo del 4.2 y ese aeropuerto era solo para ciudadanos de 4.2 para arriba entonces ya no podía ella tomar ningún vuelo en ese aeropuerto tuvo que ir a buscar de alquilarse un auto y total unas peripecias pero ese es más o menos un esquema y el hermano era 2.5 pero es que el hermano era un rebelde porque él decía no yo no voy a estar con el sistema porque aquí para que me estén evaluando calificando y poniéndome en realidad no quiero pero yo quiero tener mi libertad y es por eso que era un ciudadano 2.5 porque no entraba en el estatus de estas esferas pero más o menos esta comunidad de valor que tenemos ahora se da en todos los casos tal vez ustedes no lo notan pero por ejemplo poco a poco ustedes están viendo cuando hace 40 años se hablaba de la uni era pues para sacarse el sombrero ahora sigue teniendo un prestigio porque es difícil de ingresar y que los profesionales como es difícil ingresar los que ingresan son personas inteligentes son personas que tienen capacidad y como dice ¿no? como dice alguno independiente de que la educación sea mala esas personas van a encontrar soluciones y salidas para poder ellos desempeñarse no yo no estoy de acuerdo o sea porque en realidad yo veo que hay he tenido la suerte de ser presidente de la asociación de egresados 2015 y 2016 y he estado muy metido en el trabajo de las facultades y todo y no es falta de capacidad es falta de acción en muchos casos veo que hay muy buenos profesionales pero les falta actuar ¿no? y eso es la experiencia entonces lo más recomendable es que por ejemplo los profesores de la uni además puedan trabajar en una empresa validar la teoría que están teniendo cosas por el estilo ¿no? entonces dentro de la facultad que es uno de los pilares casualmente de la universidad de ingeniería ¿por qué no hacer cosas también innovadoras? ¿por qué no llamar a los egresados y decirles oiga egresados ustedes ya tienen 20 años de egresados ¿qué cosa pueden legar a su universidad? ¿qué tal si a los 25 años ustedes donan un laboratorio? ya se les dé a una se les deja un compromiso ¿no? y para ello dice bueno pero para ello podemos también con ustedes que nos ayuden a hacer programas y parte de lo que se puede ingresar en los programas va a un fondo para la construcción del laboratorio no le estoy simplemente dando el bulto si no le digo ideas para poder hacer tú tienes empresa ¿por qué no? tu empresa viene y trae acá arma un laboratorio con nosotros y también igual es una forma de trabajar entonces hay tantas ideas que se pueden trabajar con los exalumnos con los docentes con la comunidad porque a la comunidad también igual se le puede decir mira acá hay miles de estudiantes que son buenos en todo lo que es matemática física química ¿por qué no hacemos tipo una academia virtual donde tus hijos van a pagar un sol por ejemplo un sol mensual bueno 12 soles mensuales al año perdón 12 soles al año por un colegio un colegio tiene 500 estudiantes y eso se crea una bolsa esa bolsa puede ser para materiales y de los estudiantes que participan ganan bonos esos bonos podrían ser bonos de capacitación porque yo capacité una hora y me da derecho a que me capaciten también una hora en el tema que yo elija o sea no estamos hablando de dinero estamos hablando de crear algunos programas que puedan ser intercambiados ¿no? entonces yo creo que ahí por ejemplo hay muchas cosas que se pueden hacer yo los he escuchado a muchos de ustedes con muy buenas ideas pero qué es lo que está faltando tal vez es cómo implementarlas ¿no? entonces pero eso es lo que nosotros deberíamos canalizar nuestros esfuerzos para poder manejar este tema bueno no quiero que esto sea un monólogo ahora quisiera ser ya no obligatoria voluntario dos o tres de ustedes que me puedan dar su opinión ¿no? de cómo un equipo puede hacer que una empresa logre sus metas o sea de forma sencilla o experiencia que ustedes hayan tenido yo trabajé en una empresa o en otra facultad e hicimos tal proyecto y salió excelente muchos no se continuaron ¿no? porque tal vez no estaban todos los actores pero quisiera que sea participativo por favor y me cuenten sus experiencias ¿ya? voy a cerrar esta presentación un ratito y vamos a dialogar voluntario voluntaria somos doce vamos a poner otra vista ¿ya? hay una vista que me gusta mucho y abran sus cámaras lo que puedan han levantado la mano por favor si disculpen Carmen adelante Carmen te ha levantado la mano a ver buenas tardes un poquito contando una experiencia que yo he tenido cuando he hecho una un pequeño este empresa creo que lo que lo que más me me hizo salir adelante porque creo que nadie nace sabiendo cualquier negocio o algo que va a poner pero más o menos uno tiene una idea ¿no? estudiar la idea y saber qué es lo que quiero de ella ¿no? cuando logré hacer una empresa lo primero que hice fue tener una buena conexión con el equipo de trabajo con la que en ese momento empecé e inicié este proyecto llegué a conocer primero a cada uno de ellos qué es lo que quería qué podía yo también brindarles dar ideas entre todos nosotros y salir adelante en ellos y creo que más que todo este para lograr algo es primero saber qué es lo que quiero a dónde quiero llegar y en conjunto con el equipo de trabajo avanzar en ello es algo que 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 logré hacerlo porque al inicio cuando recién empecé no conocía a la gente le tenía un tiempo se me iba y creo que la comunicación es lo que ayuda mucho a a salir adelante ¿no? conversar cada evento que había conversar qué había sido bueno qué 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 se ha fallado qué podemos mejorar e inclusive escuchar los argumentos de ellos ¿no? este faltó esto hay que mejorar en tal cosa escuchar las opiniones de cada uno de ellos y sobre ello trabajar y ir mejorando eso es algo que me ha pasado y que me ha dado resultados ¿no? Muchísimas gracias Carmen sí bonita experiencia claro por supuesto usted ha dado casualmente las claves ¿no? qué hacer y primero es conocer a la gente conocer al equipo ganarse la confianza el tema de confianza es primordial ¿ya? y para ello uno no debe dejar las cosas por por este supuestas debe conocer o sea en ese momento es uno actúa como si fuese un psicólogo ¿no? y quiero entender a mi equipo cómo está luego el tema es el respeto el líder también tiene que ganarse el respeto porque él hace y también trabaja con la gente se comunica se preocupa bonita experiencia Carmen muchas gracias Margarita Margarita o Catalina Catalina ¿no? Catalina García levantó la mano adelante Catalina ok gracias si más que un aporte tal vez es una consulta ¿no? si bien es cierto nosotros ahora bueno ya desde hace un tiempito estamos acostumbrados a trabajar en equipo pero no todos se acoplan siempre decimos que estamos trabajando en equipo pero solamente son un par de personas que trabajan entonces mi pregunta es ¿cómo podemos hacer en este caso en la facultad que todos llevamos distintos labores ¿cómo podemos acoplarnos y hacer de que la facultad sea una y que nos podamos entender porque otra cuestión es entendernos como personas ¿no? como trabajadores tal vez pero como personas también es otro otro punto muy muy importante entonces ¿cómo podríamos hacer en este caso nosotros? Perfecto muy bien muy bien su pregunta en realidad vamos a ir viendo a lo largo del taller qué requisitos se necesitan para para crear un equipo de alto rendimiento ya voy a ver si lo tengo a la mano hay un video muy bonito que me gusta sobre historias de creación de equipos donde el equipo pasa por etapas no se preocupen no todo llega de la noche a la mañana primero la etapa es la etapa del conocimiento la etapa del conflicto ¿por qué la del conflicto? porque van a venir los caracteres personales el carácter personal que dice no acá yo soy el que conozco y se hacen las cosas como yo quiero es exponer primero la persona al equipo pero luego viene la etapa de la conciliación donde todos dicen bueno estamos en el mismo barco si es que nos remamos para diferentes sentidos no vamos a llegar a ningún lado cuando ya entra esa etapa es la etapa ya de la madurez ¿no? donde ya la gente o decide quedarse que el equipo o decide salir del equipo porque también hay que dar apertura a que en muchos casos si es que la persona no se acopla buscarle buscarle algún lugar donde pueda acoplarse ¿no? entonces y eso es algo muy interesante entonces el el otro punto es ya la etapa de se le llama la etapa del alto rendimiento o sea no es de la noche a la mañana hay que pasar por etapas para llegar ya al acople muchas veces por eso que se recomienda empezar con cosas sencillas no vayan a los problemas directamente con los problemas más difíciles empecemos como dice los proyectos tractores son aquellos que pueden jalar a otros proyectos son aquellos que van a ser el proyecto ejemplo si pudimos hacer este reto vamos por el siguiente reto empieza a generarse la confianza y la credibilidad también ¿no? porque hay personas que sí bueno son incrédulos hay personas que creen que el puesto de trabajo es simplemente cumplir con lo que le dicen y punto ¿no? ya buscamos profesionales que sean proactivos profesionales que se sientan parte del equipo que se sientan parte de la organización en una organización todos somos socios unos comprometidos con un sueldo mensual yo hago hasta acá y tú me aseguras mensualmente esto y a mí no sé tal vez pueda ganar la institución en el futuro pero yo tengo que mantener mi casa entonces yo no me puedo arriesgar yo voy como empleado nada más otros pueden tener otro rol pueden ser asociados tipos socios de negocio y otros que son los accionistas en este caso como es una empresa pública es una institución pública es por cargos cargos de electos cargos de confianza etcétera pero igual hay que responder y hay que cumplir las expectativas porque tal vez el crecimiento natural para cada uno de ustedes es hacia dónde pueden llegar ah no que yo soy empleado solo voy a poder bueno porque no estudias una profesión en el tiempo libre y de ahí vas calificando quieres hacer carrera en petróleo y te gusta la facultad de petróleo y porque no estudias una de las carreras en petróleo ¿no? entonces es un tema más que nada de que el equipo al final tiene que mimetizarse es como en una pareja por ejemplo ¿no? una pareja llega como dice cuando ustedes ven todo lo que es psicología de parejas también ¿no? la primera etapa es la etapa también del se le llama la etapa de quién es el jefe la etapa del poder si es que la pareja llega a superar la etapa del poder entonces puede pasar ya a otras etapas y por qué la etapa del poder es como que yo tenga dos círculos ¿no? uno el yo otro el tú si yo quiero que las cosas sean como yo quiero es que yo estoy construyendo para ese yo y si yo digo ya yo te voy a aceptar tales cosas en las que tú quieres sigo trabajando en el tú pero acá habría que tener un círculo más grande que es el nosotros y que vamos a ganar nosotros y si ese nosotros empieza a crecer a fortalecerse sin perder la individualidad de que cada uno tiene el yo y el tú pero el nosotros es el que se fortalece ese cambia en nosotros por equipo el yo el tú y los otros miembros que están viendo de parte de ustedes y que están viendo como equipo que tanto yo puedo sacrificarme por el equipo que tanto yo puedo aprender otras cosas por el equipo que las necesita y ahí vienen técnicas como el FODA por ejemplo de fortalezas oportunidades de debilidades amenazas donde identificamos ¿no? qué problema tenemos en cada uno y quiénes se comprometen a desarrollar o resolver esas debilidades o aprovechar las oportunidades o cuidarse de las amenazas ¿no? entonces ahí van a ver que van a ver hasta especialidades ¿no? es como en un equipo uno es el portero el otro es el defensa el otro es el medio campo el otro es el delantero y el árbitro perdón el entrenador está afuera ¿no? el equipo técnico también está afuera entonces y eso más o menos pasa en una empresa ¿no? el equipo técnico y el equipo de apoyo que está afuera el masajista el encargado del agua y todos ellos son los como auxiliares pero los que están en el centro de la cancha son los que en ese momento están convirtiéndose en los ejecutores de la misión de la organización porque si la si es un un equipo de fútbol su misión es ganar campeonatos ¿no? entonces es ahí donde uno mira y puede ver quiénes son los que están aportando quiénes no y a lo que decía Margarita ¿cómo hacer que se acoplen? primero es conocerse conocerse entre todos ¿no? y empezar a probar equipos porque los equipos no solo es que se juntan todos para hacer todo no después van a haber tres hacen esta tarea tres hacen esta otra cinco hacen esta otra y es ahí donde van a probar no en en todos este proceso de acoplamiento no traten de que todos se lleven bien todos simplemente que puedan aprender a resolver conflictos porque eso se va a presentar ¿quién puede ayudar a resolver conflictos? y entre ustedes mismos van a identificar algunos que tienen mucho más criterio para resolver los conflictos pero ahí ya tienen que actuar como un cuerpo unido ¿no? yo le pedí a la decana que formemos el equipo de mejora continua y calidad tres cuatro o máximo cinco representantes de ustedes los docentes algunos director de escuela y algún otro personal del tanto de proyección social y todos ellos invitarlos ¿no? y vamos a hacer el equipo de mejora continua y es el que va a encargarse de hacer eso hacer una matriz por ejemplo un excel y poner todos los posibles problemas luego todas las posibles soluciones y luego de ahí en función a eso cuáles se podrían convertir en proyectos que se puedan desarrollar para eso hay que tener ciertos criterios ¿no? cuánto va a costar la ejecución en cuánto tiempo se va a hacer qué nivel de complejidad tiene cuánto valor genera ese resultado para mis metas de la facultad pero es viable o sea esas son las metodologías que vamos a trabajar ¿no? entonces como le digo estamos en la en la primera etapa esta primera etapa por eso quiero escucharlos quiero escucharlas y gracias Carmen gracias Margarita ¿alguien más que quiera participar por favor? puede ser una idea puede ser una pregunta adelante o sea estamos en estos momentos compartiendo estos este espacio para que se convierta como en un llamémosle como un centro de emprendimiento ¿no? estamos en estos momentos 12 personas construyendo un centro de emprendimiento de la facultad de petróleo ¿qué cosa haríamos nosotros en ese caso? necesito las ideas ¿no? yo puedo ser un facilitador pero si es que no sé los problemas y no sé las fortalezas de cada uno de ustedes para mí va a ser un poquito complicado a ver ¿quién va el portero? ¿quién va la defensa? ¿quién va la volante? etcétera ¿no? así que por favor ¿alguien más que quiera participar? hola ¿sí? ¿Margarita? sí sí profesor este solamente como decía mi compañera también acotar este algunas perspectivas sobre esta idea ¿no? este hay veces como que en el tiempo en la secuencia que hemos tenido en transcurrir de nuestra vida ¿no? tenemos diversos tipos de trabajo por ejemplo yo últimamente antes de empezar todo esto de la pandemia este soy este auxiliar de educación también y este tuve muchas vivencias con los niños respecto a los niños las necesidades ser empático sobre todo con los papás la forma de educación con sus niños entonces este ¿cómo le podría decir? nuestro trabajo a base de ser educadores aparte también ser orientadores y psicólogos en este tema ¿no? entonces acotar también lo que es la sociedad ¿cómo le podría decir? a partir de los padres respecto a la educación de sus niños porque ellos ya vienen con una manera de pensar de la casa ¿no? entonces este nuestro trabajo en sí sobre ellos como que ¿cómo le podría decir? recorta un poco en lo que les podríamos enseñar porque ya tienen una idea por ejemplo de valores de respeto ¿no? entonces como le digo más que de repente emprender ¿no? es lograr creo yo en ellos de repente unas perspectivas sobre lo que es respeto los valores ¿no? nosotros decimos en lo que es educación soy de educación inicial las normas de convivencia ¿no? las normas de convivencia ¿cómo poder sobrellevar con ellos y los papás las normas de convivencia más que todo eso ¿no? y creo que respecto a todos nosotros también sería esas normas de convivencia porque hay veces los valores como que se ha perdido mucho y sobre todo en esta sociedad que estamos viviendo y con respecto a estos dos últimos años de lo cual que se nos ha presentado todo esto ¿no? entonces creo yo que se ha perdido un poco respecto a eso ¿no? como le digo más que todo de repente en empresa no tengo mucha experiencia como que haber podido formar en empresa sino de repente en educación podríamos decirle ¿no? Muchísimas gracias que bueno que usted también esté en la docencia y casualmente es justo en el tema docente les voy a contar en un minuto un emprendimiento que empezamos el 16 de marzo del 2020 con otros amigos empezamos a enseñar en forma gratuita a los profesores a usar las herramientas digitales ¿no? y justo el día que empezó la cuarentena y eso ha sido una experiencia muy linda porque en realidad empezamos nosotros a hacer eso y después venían ellos mismos y nos decían yo también puedo enseñar esta herramienta que la conocían ¿no? entonces se fueron sumando y al final en estos momentos tenemos como 50 talleres todos siguen siendo gratuitos gracias a esta colaboración ¿no? que que cada uno puso su granito de arena y dijo yo puedo colaborar en tal o cual cosa por eso que lo importante es empezar lo importante es empezar porque cuando uno dice no puede ser difícil sí tal vez puede ser muy difícil pero no lo vas a saber si no empiezas ¿no? hay una justo como un ejemplo más que nada del vamos a le voy a compartir hay una técnica que es este hasta motivacional diría yo ¿no? que es le llaman el el gun ho si alguno lo ha escuchado perfecto pero es asemejémonos nosotros inclusive hasta los animales ¿no? siempre todo tiene pues un asidero y el gun ho qué cosa es lo que nos nos orienta es tengamos el espíritu de la ría porque la ría por cómo la caracterizamos nosotros es es un animalito trabajador está siempre moviéndose construyendo diques y cosas por el estilo y es un buen arquitecto porque mucho de los diques y puentes que construye lo hace con mucha lógica ¿no? tiene un objetivo o sea se traza metas y logra cumplir sus metas tiene la capacidad de almacenamiento o sea de previsión hacia el futuro ¿no? y así cuando viene el invierno ellos pueden tener los alimentos y han construido sus madrigueras para poder cuarecerse ¿no? el tener el método del castor el castor también ¿no? este en realidad es tiene mucho de los parecido también a la rita trabajadora pero tiene además la organización entre todos ¿no? como que todas ellas saben qué hacer y se reparten y pueden también construir este un puente para cruzar de un sitio a otro y entre ellas como que no se ve como una jefatura todos ya se han acoplado y trabajan como si fuesen un equipo ordenado ¿no? y los gansos también igual muchos ejemplos vemos de gansos porque los gansos en primer lugar van unidos en segundo lugar son capaces de viajar kilómetros para llegar al destino y entre ellos hay una gran solidaridad cuando un ganso está delicado cansado hay dos gansos que se quedan con él y hasta pueden quedarse hasta que esté bien el compañero y luego otra vez enrumbar hacia su destino en realidad esto como le digo hasta en este tema de los de lo que es la naturaleza la naturaleza nos enseña mucho lo que pasa que nosotros a veces no no estamos mirando esos detalles y eso es bueno considerar considerar esos detalles para ver qué cosa es lo que nosotros deberíamos hacer dentro de ese equipo en primer lugar necesitamos líderes necesitamos líderes necesitamos en primer lugar los equipos tienen que ser equipos que aprendan necesitamos un líder que canalice los aprendizajes tiene que ser un equipo que se comunique necesitamos líderes que puedan hacer la labor de comunicación hasta en detalles por ejemplo yo los he visto ustedes son muy unidos y eso me ha gustado mucho se organizan entre ustedes y eso es algo que se necesita por ejemplo a veces cuando ven que las personas ni siquiera se preocupan por los cumpleaños de los miembros del equipo ahí está pasando algo generalmente uno tiene que estar atento a lo que pasa con los miembros del equipo había un un orador también que era además empresario Carlos Casuga y él dice que él se daba el tiempo y pedía siempre a sus empleados que le avisen cuando alguien se había comprado un carro un auto nuevo y él se daba el tiempo le avisaban cuando ya estaba saliendo el trabajador de ir a la cochera y encontrarse con él y felicitarlo darle ese ese saludo esa felicitación que sienta que lo que está logrando es visible y que hay otros que se alegran de esos éxitos hasta en esos detalles temas personales darse el tiempo para poder por ejemplo hacer llamar por teléfono poder este mandar saludos por ejemplo a sus amigos cuando es su cumpleaños le mandan un whatsapp o los llaman si si en primer lugar no lo ni siquiera le mandan un whatsapp están en falta si solo le mandan un un whatsapp y tal vez no un mensaje de audio donde le digan sinceramente que escuche lo que ustedes piensan o lo llaman por teléfono entonces algo está pasando o sea o no es suficientemente amigo simplemente están cumpliendo pero es la la alegría que uno puede producir otra persona que diga oye el que menos me manda saludos pero tú has tenido el detalle de llamarme y eso entre ustedes deberían cultivar esos detalles entonces eso es cuando uno siente que como dicen que uno es el equipo y el equipo o yo soy parte del equipo y el equipo soy yo y también cuando uno es consciente de que uno lo bueno o malo que haga con un equipo va a repercutir positiva o negativamente entonces eso es algo que también quisiera que ustedes reflexionen y poder ustedes mismos detectar a ver con quién estoy bien de la facultad con quién no he hablado aquí no conozco suficientemente y traten de hacerlo darse darse un tiempo cómo está hace un tiempo que trabajamos juntos pero casi no hemos conversado qué tal cómo estás empezar a hacer ese diálogo es como el que dice a veces en la fiesta a salir a bailar salir a bailar es buscar una persona con la cual yo quiero pasar un momento alegre de movimiento que es casualmente también muy bueno para la salud entonces eso por ejemplo son buenas costumbres y ahí viene el otro tema que siempre menciono son cuáles son las normas de convivencia hay normas de convivencia entre ustedes esas normas de convivencia ese respeto esa calidad de amistad que debería haber no es que sean simplemente compañeros de trabajo sino tiene que haber esa amistad tiene que haber esa familiaridad y esa confianza cuántos de ustedes por ejemplo si tienen un problema llamarían a otro de los compañeros de la facultad para contárselo yo les aseguro que no a todos uno a veces por reserva pero digamos una alegría pónganse que yo terminé un un diplomado que que quería ser hace mucho tiempo con quien lo comparte no porque también es bueno compartir o sea no es solo déjenlo al azar porque a veces se lo digo como ejemplo yo antes también cuando estaba estudiando era súper tímido y la verdad pues que lo que me hizo mucho bien saben que cuando terminé la uni estudié electrónica un amigo me pasó la voz para trabajar en la escuela naval pero en la parte de laboratorio y dando clases y estar pues con muchachos que vienen de otro estatus social inclusive porque yo no mi familia no era tan acomodada y ellos que tienen un buen estatus social poder compartir con ellos también para mí fue un gran aprendizaje en lo que es la parte social y tal es así que digamos de decir yo terminé a los 21 años salir y dar una clase con con un público que como le digo no tenían otro nivel de conversación y cosas por el estilo yo tuve que aprender mucho inclusive no este cuando ya empecé a conocer gente en otros círculos que me invitaban a una reunión o algo por el estilo yo no sabía bailar tuve que aprender a bailar o sea porque algo que digo que necesito que necesito para sentirme bien ah mira no sé hacer esto y hay que aprenderlo después con unos amigos también frecuentamos y nos íbamos a un club y ¿qué vamos a practicar? empezamos a practicar frontón por ejemplo ¿no? después con otro grupo tenis y uno y uno va poco a poco pues entrando ¿no? entonces pero no es cuestión tampoco de la noche a la mañana y eso es algo que poco a poco ustedes van a ir logrando cuántos de ustedes se juntan para leer un libro cuántos se juntan para poder ver una película hay muchas películas muy instructivas entonces eso es lo que deberíamos buscar también nosotros cuando hablamos de trabajar en equipo trabajar entre todos por mejorar la la calidad de laboral que hay en la en la facultad de petróleo esto es algo muy importante entonces yo quisiera estos minutos que quedan por favor que ustedes ahora me me digan ¿no? me gustaría ¿qué les gustaría? y esto si quieren me lo mandan solo a mi whatsapp le voy a poner aquí en el chat del zoom mi teléfono y por favor leslie ayúdenme a crear un whatsapp de todos ustedes para ello también compartir esto no es simplemente que a esta hora nos juntamos no pero por ejemplo sentirnos libre hacer como un grupo y mandémonos una buena lectura una buena película compartamos entre los que estamos presentes acá y podamos ver como cada uno tiene lo suyo yo les agradezco a las que han participado y es algo también muy muy interesante ¿no? les voy a contar algo que ahora también lo estoy viendo acá el esta comunidad del club docente digital 3.0 le hemos llamado ya han pasado miles de docentes pero hay algo que se ha venido conservando casi desde el inicio el 75% de participantes son damas y solo un 25% son varones ya le he pedido a unos amigos que hagamos un análisis de esto porque como esta es una comunidad de aprendizaje una comunidad en la que estamos aprendiendo nuestro lema es aprendo comparto y emprendo aprender compartir y luego ¿qué hacemos juntos? vamos a emprender algo perfecto y estamos en esa este año va a ser el año del emprendimiento porque ya los dos primeros han sido de aprendizaje y de compartir así que este año nos estamos enfocando y están invitados los que gusten los sábados a las 2 de la tarde estamos teniendo unos talleres para poder emprender ¿no? quiero hacer un emprendimiento perfecto ya te vamos a ayudar hacer tu modelo de negocio hacer un canvas hacer un link canvas o hacer una un diagrama de empatía para poder ubicarme y poder realmente llegar a lograr mi sueño ¿no? entonces eso por ejemplo como le digo ¿no? este porcentaje y me gustaría ¿no? porque acá también he visto que los que han participado son damas nada más ¿qué pasa con los con los cuarones con los jóvenes aquí que también están presentes? que también igual nosotros tenemos que ayudarnos entre todos y esa es una gran meta le agradezco la oportunidad a la decana la doctora Luz Isaguirre de poder compartir con ustedes esas experiencias ¿no? yo a pesar de haber estudiado ingeniería ya después sí me me dediqué a la parte de gestión estudié una maestría de negocios en ESAN y luego me he estado dedicando más a la parte de gestionar ¿no? gestionar gestionar equipos soluciones soy consultor también de lo que es transformación digital hago consultorías para el Ministerio de Economía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones últimamente en diciembre terminé una para el Ministerio de Educación justo en un tema de conseguir fondos para proyectos en pro de la de la educación con FONDEP ¿no? que es Fondo para el Desarrollo de la Educación Peruana pero por ejemplo eso me ha hecho ver una tener una visión un poco más amplia no solo la del ingeniero sino también una la del gestor ¿no? y ahí por ejemplo estoy desarrollando todo un tema que también se aplique en una comunidad que habla cuatro elementos la gobernanza que es la autoridad el gobierno elegido por la comunidad el desarrollo económico es cómo genero ingresos igual en la facultad hay autoridades hay que generar ingresos para ese otro 50% que no provee el Estado para el desarrollo social el desarrollo social tiene que ver con la educación vivienda salud tal vez vivienda no lo van a ver ustedes pero sí salud que tiene que haber ahora que han habido varios casos por ejemplo el COVID que está haciendo la facultad por ayudarlos ustedes para que tomen las previsiones del caso y hasta el tema del implementar este sistema digital también los puede ayudar ¿por qué? porque ya no tienen que estar yendo hasta la facultad para ver todos los archivos físicos si ya los tuviesen en la nube entonces desde sus casas ustedes podrían estar bien haciendo el seguimiento mirando el trámite y todo lo que está así y todo lo que venga físico tener personal que inmediatamente los incorpore ¿no? entonces ya necesitamos tal vez una persona o dos personas fijas que estén ahí pero el resto podría estar trabajando en su casa entonces también beneficia en el tema de salud entonces como le digo ¿no? este esquema que les menciono la gobernanza el desarrollo económico el desarrollo social y el desarrollo ambiental por ejemplo hay un reto y yo creo que la facultad de petróleo debería pronunciarse ¿no? este derrame de petróleo que ha habido en ventanilla la facultad se ha pronunciado de alguna forma los especialistas de petróleo se han pronunciado hay alguno que haya dado alguna solución de cómo limpiar esas playas las hay ¿no es cierto? pero ahí nos ha faltado organizarnos por ejemplo ¿no? organizarnos para una conferencia de prensa y sí el tema del petróleo y por qué ha sucedido y cómo se puede remediar porque hablamos de la remediación y no es el primer lugar en el mundo donde se derrama petróleo pero ahí se ha perdido una oportunidad de oro ¿no? de que la facultad también esté en la palestra de la noticia de las opiniones de las recomendaciones ¿no? entonces esos cuatro elementos lo van a encontrar ustedes hasta en sus hogares la gobernanza la tiene el papá y la mamá si es que no está el papá está solo la mamá la gobernanza la tiene la mamá pero en muchos casos uno delega y dice ya tú te vas a hacer cargo de la cocina ya delegó ¿no? entonces ya le está dando también una responsabilidad ya tú vas a ver la limpieza también delegó y el mantenimiento o cosas por el estilo ya tal vez a otra persona entonces ya empieza a delegar empieza a crear equipos en la familia también se da el desarrollo socioeconómico ¿no? si yo estudio puedo generar el ingreso puedo mejorar el ingreso familiar ahí sí se da la vivienda tenemos que preocuparnos por la vivienda por la salud por la educación por la recreación por el deporte por la cultura por todo ello ¿no? y en la parte ambiental ¿cómo está mi entorno el ambiente de mi hogar? entonces hasta en pequeño ustedes van a ver que se va a dar a nivel ciudad con más razón que uno habla a nivel ciudad hay hasta estándares como el ISO 18091 que me dicen cómo manejar esos cuatro áreas con indicadores y yo sé cómo está cada indicador significa que si hay algo que está con problema me va a salir ahí una luz roja y me va a decir peligro ¿no? acá tienes que trabajar en esto si no se te empieza a hundir el buque no entonces hay muchas cosas y yo lo quisiera dejar hoy día así más que nada que sea una primera reunión para conocernos por favor vamos a crear el grupo yo voy a hacer un grupo la voy a incluir a los que conozco a Leslie a a a a Jean-Pierre hasta la señora Noelia a los que conozco que tengo sus sus datos y ustedes ya agregan al resto ¿ya? y si quieren invitar a alguien más invítenlo en realidad aquí la idea es trabajar con alguien más si tiene algún docente que quiera participar y que también quiera sumarse mucho mejor porque en estos temas se trabaja muchas veces con todos esos niveles los niveles juntos viendo de cómo resolver estos problemas cómo mejorar dando ayudas ideas para poder hacer las cosas mejor y todo nace de nosotros y somos nosotros los que vamos a controlar también eso entre nosotros van a ver los líderes naturales que salen y dicen yo puedo hacer esto yo tengo esta propuesta yo voy a encargarme de esta parte ese voluntariado constructivo se necesita mucho ganamos todos porque la persona que se propone se ofrece para hacer algo también tiene la ayuda que va a aprender y va a mejorar y tal vez en la primera oportunidad lo hace de aprendizaje y después ya lo hace como su profesión bien si no sé si hay alguna pregunta final de alguno de ustedes a ver acá hay algunos mensajes no se ha leído todo ah user cpg es denis vieti y no tiene micrófono no te preocupe denis gracias y carolina guendolí muy buena serie me imagino de la que la new astern new astern bien entonces lo dejamos aquí muchísimas gracias el miércoles si a las 12 12 en punto por favor puntual ya y vamos a crear el grupo y ahí le voy a pasar la grabación también por el grupo de acuerdo muchísimas gracias muy buenas tardes y abran sus cámaras para la la foto del registro la evidencia de que hemos estado acá en el aula muchas gracias muchas gracias y y de verdad si no las mujeres las veo que son las que están preocupándose más por su por la superación felicitaciones más bien vamos a tener que hacer poner poner ahora el ministerio del hombre porque el hombre va a necesitar ayuda se va a quedar retrasado ok muchas gracias a ver una dos camisetas allá allá gracias ya ya les tomé la foto y las hago el grupo y la publicamos allá vamos a hacer el grupo de fit equipo muchas gracias buenas tardes muchas gracias 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 a Gracias.